Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenos días y un excelente 8 de abril. En este video vamos a hablar sobre cómo la guerra en Gaza ha transformado la política. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes los que participan en el canal. Y si quieren ser mencionados o saludados, lo tienen que dejar en un comentario. Sin más demoras, comenzamos. ¿Cómo la guerra en Gaza ha transformado la política? Una noche, 117 invitados sentados y más de 50 millones de dólares recaudados. Ese es el titular de la velada del sábado por la noche de Donald Trump en la casa del multimillonario John Paulson en Palm Beach. La recaudación de más de 50 millones de dólares es el doble de la cantidad que el presidente Joe Biden y el Comité Nacional Demócrata recaudaron en su reciente evento de una sola noche en la ciudad de Nueva York en el que participaron los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton. Lo que Trump no mencionará a los contribuyentes, se les pidió que donaran hasta $814,600 dólares al Comité Trump 47 Victory. El esfuerzo conjunto de recaudación de fondos de la campaña de Trump y el RNC, pero los donantes que donaron esa cantidad ahora han agotado su capacidad para donar a Trump durante el resto de la campaña. En comparación, el evento de Biden en Nueva York no requirió que los donantes de alto nivel alcanzaran el máximo e incluyó alrededor de 165,000 pequeños donantes que participaron virtualmente o en persona, señalan Hannah Knowles, Josh Dawsey, Meef Reston y Michael DeWappo, Scherer. Ayer, en True Social, Trump dijo que se está convirtiendo en un Nelson Mandela moderno al enfrentar la amenaza de ir a prisión si viola la orden de silencio que le impuso el juez Juan Murchan. Mandela, como recordarán, estuvo encarcelado durante 27 años por su trabajo para derribar el sistema racista de Apartheid de Sudáfrica. Tras su liberación y la caída del Apartheid, ganó el Premio Nobel de la Paz, fue elegido presidente y se convirtió en un ícono mundial de los derechos humanos y civiles. Hoy, hace seis meses, 3,000 militantes de Kamás lanzaron un ataque sorpresa durante Simjad Torah, una festividad judía, matando a 1,200 personas, tomando más de 250 rehenes e iniciando una guerra durante la cual Israel destruyó amplias francas de Gaza. Mató a decenas de miles de palestinos y dejó a más de un millón de personas al borde de la hambruna. No sería exagerado decir que algún día se reará completamente la geopolítica con consecuencias de largo alcance tanto para los asuntos internacionales como para la política interna estadounidense. Israel está cada vez más aislado, escribe Joseph Pederman de la AP, quien informa que la buena voluntad inicial para la nación fue reemplazada por impaciencia e indignación a medida que las condiciones en Gaza empeoran, sin un final a la vista. Las relaciones con Estados Unidos son tensas. Ante las crecientes críticas de su propio partido, más sobre esto en un minuto, Biden se ha vuelto cada vez más impaciente y preocupado por el creciente número de muertes de civiles, especialmente después del asesinato de siete trabajadores humanitarios del World Central Kitchen, el programa de alimentos de crisis fundado por el chef José Andrés, radicado en Washington. Esa tensión fue evidente en la reciente llamada telefónica entre Biden y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante la cual Biden señaló varias cosas que necesitaba que Netanyahu hiciera de inmediato. Abrir el cruce de Eres hacia el norte de Gaza y el puerto de Asdod, en el sur de Israel, para recibir ayuda humanitaria. Aumentar significativamente los suministros que llegan a través de Qahem Shalom, una persona familiarizada con la llamada del jueves, parafraseó a Netanyahu diciendo, Joe, lo haremos. El apalancamiento estadounidense enfrenta sus límites. El estado de ánimo de la Casa Blanca, frustrada y a veces curiosa con un gobierno de Netanyahu, que a menudo ha ignorado sus consejos sobre cómo llevar a cabo operaciones militares en Gaza y ha rechazado públicamente las visiones estadounidenses de una paz permanente. La administración Biden ahora se encuentra en un callejón sin salida en materia de política del que no hay salida fácil. Para gran parte del mundo, el respaldo de Estados Unidos al esfuerzo bélico de Israel ha dejado a la administración moralmente comprometida, incluso cómplice de la destrucción y la muerte. A los demás les preocupa que la guerra haya socavado el caso de Biden contra Trump. Una preocupación generalizada entre los demócratas, incluidos algunos asesores de Biden, de que la guerra en Gaza haya complicado la imagen del presidente como mano firme en el barco del Estado. Mientras que alguna vez la guerra entre Israel y Hamas representó el tipo de crisis global que el presidente Joe Biden dijo a los votantes que está excepcionalmente equipado para enfrentar. A los aliados de Biden ahora les preocupa que, al lugar de reforzar su imagen como líder global experimentado, el firme apoyo del presidente a la ofensiva de Israel corría el riesgo de complicar aún más su argumento de que las elecciones son una elección entre su competente claridad moral y el caos del expresidente Donald Trump. Los bloques importantes están cada vez tibios en la oferta. Hay preocupaciones persistentes de que las imágenes viscerales que surgen cada día en Gaza estén haciendo mella en el entusiasmo entre los votantes de Biden. Escribió Adam, Jonathan y Jennifer. De manera más visible, el empeoramiento de la situación humanitaria ha enfurecido una parte importante de la base de Biden. Votantes jóvenes, estadounidenses, árabes y musulmanes y progresistas, indignados por la incapacidad de Estados Unidos para detener los horrores que se están desarrollando. El señor Biden vitó con éxito una lucha primaria complicada y no enfrentó ninguna oposición viable dentro de su partido. Escribe Lisa Lerner, Ray Epstein y Katie Gilkirk del New York Times. Sin embargo, el conflicto de Gaza ha avivado las tensiones dentro de los partidos, generando preocupaciones demócratas de que un movimiento sostenido de protesta por una guerra a miles de kilómetros de distancia podría reducir la participación en el país en noviembre. Como le dice al Times, un demócrata de 28 años, lo que está haciendo no me parece el menor de dos males. Se siente como algo muy malvado. Sobre la guerra entre Israel y Hamas y su mensaje a Biden en This Week de ABC, Andrés dijo, esta no parece una guerra para defender a Israel. Esto realmente, en este punto, parece una guerra contra la humanidad misma. Ambas verdades pueden vivir en el mismo lugar. Puedes ser amigo de Israel y al mismo tiempo puedes decirle a tu socio en Medio Oriente, No puedes conducir la guerra de esa manera. No se puede destruir cada edificio, cada hospital, cada escuela, cada universidad. No se puede destruir solo el futuro durante décadas de más de 2 millones de palestinos. El representante Mike Turner, republicano de Ohio, dijo, Sobre los temores de represalias iraníes por el ataque de Israel en Damasco, en el programa State of the Union de CNN, creo que los estadounidenses en el área siguen en peligro. Recuerde, los representantes iraníes han seguido atacando a las tropas estadounidenses en el área una vez más, y la administración Biden tardó en responder. Y en última instancia, responder a esos ataques. El consulado en Siria era un objetivo legítimo para Israel porque Irán ciertamente es la fuente de donde viene todo esto. Al mismo tiempo, sigue siendo muy imprudente ya que estábamos tratando de presionar a Irán para mantenerlo fuera de este conflicto. La secretaria de Trabajo Interino, Julie Yusuf, sobre las contribuciones de los inmigrantes a la economía y el colapso del puente de Baltimore en The Weekend de MSNBC, a lo largo de nuestra historia, los trabajadores inmigrantes han realizado algunos de los trabajos más agotadores, algunos de los trabajos realmente difíciles. Maryland es un recordatorio a lo que sucedió allí, de que los trabajadores que con demasiada frecuencia son invisibles, literal y figurativamente, merecen nuestra protección. Y antes de finalizar, ¿qué están los saludos? Un saludo a Víctor Manuel Rodríguez Peato 5895 y un gran saludo a República Dominicana. Un saludo a Logan Brown 2190 y un gran saludo a Pensilvania. Muchas gracias por participar en el canal, tengan muy buenos días y hasta la próxima. Eso es todo por ahora, no olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!